Ella se acercó, ella me sonrió, miró la bondad de mi corazón, con su dulce voz me hipnotizó, me creí al final de mi soledad y en mi condición se interesó un motor de amor que la tierra partió y toda mi vida me preguntó y me dio las gracias y su adiós. Ya sufrí tanto después de su adiós, en la cola del banco se espumó y me dejó entregar de emoción la encuestadora de opinión. Soy soltero, vivo solo en el sitio de Santiago, siempre tengo ganas de elegir y tan solo no me gustaría seguir y la vida con alguien así como usted poder compartir. Y en mi condición se interesó. Un motor de amor que la tierra partió y toda mi vida me preguntó y me dio las gracias y su adiós. Ya sufrí tanto después de su adiós, en la cola del banco se espumó y me dejó entregar de emoción la encuestadora, la encuestadora de opinión. Gracias. 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 Gracias.